¿Qué tal? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre cuáles son los refuerzos que necesita el AC Milan hacer en el verano que viene de periodo de traspaso Para mí va a ser un video en el que les voy a explicar cuáles son los fichajes que yo quiero que el Milan haga Y que muchísima o casi el 90% de los fans del Milan quiere que el Milan haga para reforzar el equipo en la temporada 2018-2019 Para mí el propósito y la misión de este mercado que viene va a ser fichar en vez de cantidad, calidad Porque para mí la calidad es lo que necesitamos en este momento, 2, 3, 4 fichajes como máximo de calidad nivel 1 de primer nivel elite Y no cantidad porque ya se lo hicimos el verano pasado y pues para mí lo mejor sería buscar calidad en este momento Y no en todas posiciones, pues ya tenemos jugadores de buena calidad en muchas posiciones del equipo Para mí nada más hay que reforzar principalmente el número 5, el número 5 hoy en día es Vidya Que para mí no me da ninguna seguridad y quiero que el jugador que ya está viejo y que no sé, que está bastante quemado para mí O sea que no es un grandísimo jugador o que puede jugar en los grandes del mundo como Madrid, Juve, Barcelona Ese tipo de jugador así crack Y para mí el final perfecto sería esa posición Arturo Vidal, sería para mí lo ideal Porque es un jugador muy experimentado, ha jugado muchísimo Champions y partidos importantes Ha ganado con su selección, es un grandísimo jugador Es muy del estilo gatuzo, tipo todoterreno Tanto en el estilo físico y de juego como en el estilo de forma de ser Son muy parecidos en cuanto a la garra, a que siempre quieren pelear la pelota y el partido Y eso para mí sería una gran adquisición porque así de todos tendría un jugador en el que sea reflejado Y que pueda, digamos, traspasarle su forma de jugar o su ver, su forma de ver el partido a Vidal Y que sea prácticamente el líder del equipo en el medio campo Aparte tampoco sería un jugador muy caro Y para mí lo único que lo complica es la Champions Digamos, así que para mí Vidal con Champions se vendría casi seguro para el Milan Pero sin Champions lo dudo bastante porque es un jugador que pues le encanta jugar todas las competencias que pueda Y más aún la Champions Y pues creo que el Milan sin Champions es complicísimo que él venga Pero aún hay fe que podamos entrar a la Champions Y tal vez si no entramos pues él también quiera venir Es cosa del que pasa pero para mí sería el fichaje perfecto en la posición de número 5 Claro, yo sé que muchos de ustedes dicen que Vidal no es 5 Pero para mí, ya con la edad que tiene, lo podría hacer esa función Ya que pues defiende bastante bien y que tiene mucha garra y que también tiene robo Es verdad que es un jugador más mixto tipo Kessie Pero para mí con el Milan podría servir muy bien como 5 o un doble 5 también con Kessie ¿Por qué no? Para mí que pueda funcionar sin ningún problema El otro jugador en el que el Milan debería buscar un jugador en la posición de número 7 o extremo por la izquierda En donde juega, digamos, hoy más o menos, Charanoglu Aunque Charanoglu es más estilo creador 10 tirando a un volante de creación Pero a mí necesita un jugador tipo suso pero más profundo aún Más rápido, más encarador, más veloz Y para mí sería el perfecto, como ya les he dicho bastantes veces Memphis Depay, el holandés para mí sería el fichaje ideal ¿Y por qué? Primero joven, es muy joven, o sea, es un jugador que tiene mucho futuro todavía Segundo, que pues tiene una gran temporada, ha hecho una gran temporada Esta que estaba haciendo con el Lyon, esta ahí le dio muy bien Y aparte que es un jugador que me encanta, es un jugador que primero tiene ganas Tiene ambición de ser grande Y aparte que es un jugador a nivel de técnica y de físico que me parece perfecto para el Lyon Un jugador encarador, un jugador rápido, un jugador que sabe definir Creo que es perfecto, o sea, que lo que hace falta en el Lyon, de verdad, pues es asuso Es un extremo bueno y también rápido, pero es más que todo de creación o de juego En cambio Depay sería más un finalizador o ya, digamos, uno que esté muy bueno para las contras Digamos así, jugador que me encanta, tiene que ser el Lyon Y que le daría la 7 sin pensarlo Esperemos que el Lyon lo pueda cobertar, para mí es muy, pero muy posible Porque es un jugador que yo sé que le gustaría volver a un equipo grande Ya estuvo en el United Y pues ir al Lyon creo que le haría bien, al menos un par de años Creo que estaría muy bien para él Por lo cual lo veo muy posible, así que esperemos que se pueda concretar Y que sea un jugador que el Lyon, de verdad, pueda desarrollar Y sí, pues llegamos a Champions, que se quede con nosotros mucho tiempo Sé que algunos van a decir, ajá, pero con qué dinero vamos a fechar Si aún tenemos la deuda y todo esto Pues la deuda, según, ya está casi ya pagada O sea, no falta tanto para que la paguen, aún queda como 6 meses para pagarla Y pues aún queda dinero En el sentido de que el presidente está bastante, digamos, pendiente de este tema Y pues que no es que vamos a llegar al día de la fecha y pues aún va a gastar la deuda Que eso se va a resolver ya cada vez, pagan más y más y más Y también, que no sé si les había dicho Pero el Lyon va a salir lo más posible de Vaca, de Nian y de La Pagula O sea, que los va a vender a los tres en el mercado que viene Por lo cual más o menos generaría unos 50, 60 millones de euros Por lo cual ahí vamos a tener un poquito de, digamos, dinero para poder fechar También jugadores se pueden ir como Caninich, como Andrés Siblos Que es un incógnito todavía Pero lo que digamos así es que el Milan va a vender Y que con ese dinero Y también con, a lo mejor, dinero que ponga la dirigencia o el presidente Puedan fichar jugadores de muy buen nivel y también nivel élite Aparte, hace muy poco dijo Fasone Que era muy, pero muy probable Y es casi una certeza De que vamos a fichar, o el Milan va a fichar A tres jugadores élite en el mercado Así que va a ser algo muy bueno para mí Algo que yo espero que lo juzguen en las posiciones que necesitamos Porque o sea, si traen un central es un mal fichaje Porque o sea, tenemos dos grandes centrales y uno muy bueno Como Musacchio Pero para mí se pueden fichar jugadores que no necesitamos Tipo, no sé, un extremo por la derecha Un generador, pues ya tenemos a Suso, a Saranoyo, a Buenaventura Para mí hay que buscar el extremo por la izquierda y el cinco Sería perfecto Ya tenemos un equipo muy bien conformado Y de muy buen nivel en cada pieza Y para rematar esto sería un fichaje O sea, yo haría tres fichajes Por lo menos Y para mí el tercero sería un jugador de recambio O por lo menos dos fichajes no élites Pero bueno Serían dos recambios que para mí serían vital Porque necesitamos demasiado un revulsivo desde la banca Que no aportes nada más garras Sino también, digamos, talento Fútbol, creación Porque siempre hemos visto en esta temporada Que en Milan los cambios son los de siempre Kalinx por Andres Silva O Cutrona por Andres Silva Locatelli por Montolivo O sea, no hay muchos cambios O no hay alguien que pueda hacer un revulsivo Y para mí sería perfecto Fichar a dos jugadores extremos O también tirando a media punta Como lo son Deulofeu Que no costaría tanto Y pues ya estuvo aquí Y le fue muy bien O a Pateo Politano Que también me encanta Que como lo vimos hace muy poco En el Sassuolo jugó muy bien Jugador que para mí es buenísimo Y que para mí no serían fichajes caros Serían bastante económicos Y serían un revulsivo O los dos serían un revulsivo muy bueno En cuanto a estos partidos Que estemos perdiendo O que necesitamos hacer gol Sería muy bueno Porque si teníamos una opción en la banca Y pues Galcadoso tenía una forma De cambiar el partido En cada juego Así que para mí sería algo muy bueno Que debería ser el Milan Hacer dos grandes fichajes Y dos fichajes que sean cambios Porque hoy en día no tenemos ninguno Que pueda entrar a sustituir O a Suso O a Buenaventura O a Chara Noblu Es la posición de jugador creador Y que comande el ataque Claro, hay más opciones Está también Federico Chiesa Que a mí no me gusta Pero es una opción Que no está mal Pero para mí Lo ideal sería Politano Porque es jugador italiano Que está descosillando La verdad Y para mí a ser un crack Iba a ser el titular De la selección Un Insigne Algo así Y de Lofeu Porque ya estuvo aquí Y porque es de Medio de la casa Y sé que Tenía un buen rendimiento Como ya lo tuvo Pero ahora quiero que me pongan En los comentarios A quién creen ustedes Que el Milan debería fichar Quien creen Como hice yo Díganme Quienes son los dos primeros Que les gustaría Elites y dos de recambio O también uno que no sé Quieran poner por ahí Comenten en los comentarios Y vamos a hacer un buen debate Como siempre les digo Y para ver también su opinión La verdad Para mí que el Milan Lo va a ser bien O sea La Champions Para mí que obviamente Es vital Es demasiado vital Aunque quedan unos cuantos partidos Bien se viene el del Napoli Que puede estar complicado Pero para mí Si pasamos ese bien Es posible O sea Si no Si lo ganamos Es muy probable Que entremos a Champions A mi consideración Si empatamos o perdemos Lo veo casi imposible ya Pero bueno Hay que tener esperanza Yo creo que el Milan Lo pueda hacer Confío demasiado En el equipo En el proyecto Y esperemos señores Yo tengo mucha fe en mi equipo Como siempre El 20 de mañana El directo que va a ver Sobre el postpartido También estoy pensando En hacer uno prepartido Pero hay que ver si tengo el tiempo Y nada Esperemos que sea un partido Que nos dé la esperanza otra vez Y que al final sea vital Cuando ya estemos recordando Para entrar a Champions Y que podamos volver Por fin A escuchar el himno En nuestro estadio Antes de irme Quiero recomendar esta página O esta cuenta Mejor dicho En Instagram Que es excelente La verdad Es de Universos de Milan Que es el nombre Universos de AC Milan Una cuenta Que pues como ya ven En el nombre Es de la AC Milan Te pone información Sobre todo Es excelente Publica como 15 veces al día Sobre información de la AC Milan Tanto a nivel De los presidentes De la directiva De los jugadores De los partidos De todo Es excelente Te da información Sobre todo Fichajes Rumores Sobre todo Es muy buena Te recomiendo demasiado Decirle ya mismo en Instagram Y pues cuando lo sigas Coméntale Eh Vengo desde Pippoyor Y así pues van a saber Que yo los mandé A esa página Que es excelente Y también quería hacer Un pequeño uso Y decirles Gracias Gracias Demasiada Gracias Porque ya somos 3000 en este momento Como unos 3000 días Algo así Pues gracias demasiado Porque han apoyado muchísimo El canal Hemos crecido poco a poco Pero con constancia Con siempre Un crecimiento continuo Por lo cual estoy muy feliz Esperemos que podamos llegar Mucho más lejos Y que Tengamos la oportunidad De hacer cosas más grandes Como entrevistas Con los jugadores Como hablar con Fasones Y cosas así Será algo muy cool Y esperemos que con todo junto Con todo el apoyo De nosotros juntos Con una familia Razonera Junta Pero vamos a llegar A ese objetivo Y hasta No sé Hasta el infinito Y bueno Los jugadores Hasta aquí el video De hoy Si tú puedes Dejar tu edad De suscripción Su video Toda la semana Siempre seguro De la Semila Sígueme por mi Instagram Pipi Foyora Y tengo más Me gusta De Pipi Foyora Ya pongo muchos Genocidos importantísimos Te dejo los links Abajo En la canción De este video Como siempre Compartir Es vital Para que eso Pueda expandir Y hará Todos los países Del mundo A Polonia A Uzbekistán Y a Tanzania Y también Comentar para saber Tu opinión Y que me da Sorte video Y bueno Razonero Como siempre Recuerden los likes Y nos vemos En la próxima Like Razonero Me da risa que no me planeaba Poner la camisa de Milan para el video Pero me la puse, fue algo del destino O sea, no lo pensé la verdad Nada gente, estoy muy feliz porque el Milan Puede ser de que la zona Que hizo Fasone, de esos 3 fichadas élites Me parece que está muy bien, o sea, me dio mucha esperanza Y para mí que La Champions es inevitable, va a llegar Esperemos que sea, ya es esta temporada O sea, no puedo esperar un año más Pero esperemos que sea esta temporada, que yo tengo demasiada fe Que el Milan pueda ser una racha, como tuvimos hace En enero, febrero, de ganar todos los partidos Y esperemos que el Inter se caiga Aparte la Roma sigue en Champions, por lo cual Va a estar más cansada Y esperemos que se sea, señores, pues ahora estoy muy Necesitado de Champions, quiero ir a un partido De Champions del Milan, quiero comprar Una camisa del Milan con la Bromita de la Champions y hacer un sueño Y con Depay y Vidal Para mí sería un sueño posible y un sueño Real y ya concreto Que un equipo sería O sea, el equipo sería bastante Compacto en todas las líneas Por lo cual espero que se dé Y bueno, ya así nos volvemos locos Que también fichen a Morata y a Velotes y ya Y bueno, nada Por aquí te voy a dejar unos videos muy buenos de mi canal Que son de verdad excelentes Se los dejo por acá Por aquí, me suscribíos en el canal Si eres nuevo en el canal Y nos vemos en el próximo video Como siempre, señores De Pipo York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!